Nivel 8. Clase 37. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 1. Estamos bienvenidos a... Muy buenos días. Estamos con un equipo. Hola, hola. Hola. ¿Qué es? ¿Quién se hago así? Vamos a ver una visita. ¿Qué? Una manquera, una manquera, una manquera. Coberta sobre Jesús. Renúноз Dios. Levanta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Porque acá. baben de estos días. algo importante. que el señor me pusiste en mi corazón. sacar las oraciones. unas oraciones. perdon. oraciones. ee. hora y media. hora y media. de oraciones. seguidas. seguida. hermano. eso es. está haciendo gran bendición. así que. si. 熊éta isа. todas esas oraciones. vayas a la página de Internet. o YouTube. y consigue las oraciones. esas. Es una hora y media, es pura oración En donde estoy yo ahí Orando, orando, orando Desde el primer día hermano, que la gente que empezó En su primer día empezaron a llamar a gente Que han sido sanada, sanada anoche También sanado, yo vi ese video Me puse, voy a recibir lo que está ahí Me puse a escuchar ese video Y luego también yo empecé, guagua Y se me quitó el espíritu del miedo que tenía Ya se me quitó, se le dio que se fue Sentí que se fue Y así la gente ha sido liberada Así que usted agarre todas esas herramientas que estamos dando hermano Agarre todas esas herramientas que estamos dando O sea para usted, para el cuerpo de Cristo Para nosotros, el cuerpo de Cristo hermano Esas armas son tremendas, ok Aparte tenemos las oraciones Otra arma poderosa que está ahí en la página de internet Es donde dice oración Ahí está una oración clave Como un chado demonio de su casa Y de su familia hermano, y de su negocio Ahí están unas hojitas que usted la imprime La saca ahí y usted puede repartirla en su casa Ahí lo todo lo explico Así que váyase ahí hermano Eso es importantísimo que usted haga todo eso hermano Porque necesitamos eso hermano Está derrotado Está derrotado Tiene nada que ver Pero si usted no actúa Él actúa como si no estuviera derrotado Y ya usted lo podría estar acabando Destruyendo usted con enfermedad y esas cosas Injustamente porque está derrotado Jesús hizo una obra completica En la cruz del Calvario hermano Completica Completica Eso es todo Todo Jesucristo Vamos a meter hoy Es presente Siempre presente en Japón Roberto Perfecto Magnífico Hermanos Lo invito a unirse A la campaña que hay aquí Quinto que unirse Todos ustedes pueden participar de esto O el tema Lo de hoy es tremendo Pero necesito que escuchen esto Porque necesitamos hermano Que el pueblo de Dios Que ustedes sean Vivan en victoria hermano Porque Cristo en Cristo victoria Necesitamos unirnos A aprender Mi pueblo de perdón Falta de conocimiento Es una verdad hermano Y nosotros aquí debemos aprender Conocimiento Por eso lo invito a usted A unirse a nosotros Escuchen esto por favor Cristo te llama Únete al ayudamiento internacional De liberación y sanidad Cristo libera Hermanos Los invitamos a unirse ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo Aquí está toda la información Aquí en la página Que están viendo usted Al que atrás de mí Está toda la información Al respecto Ahí está una carta Diseñada para los pastores Ministros Líderes de la iglesia El cual usted puede imprimir E entregarla Junto con los videos Que aparecen ahí Así que hermano No hay excusa Ahí lo invitamos A apoyarte El ministerio Que está impactando Al mundo entero A través Y con el poder De nuestro Señor Jesucristo También usted puede Apoyar ¿Cómo hace apoyar? Usted puede Vaya a la paz Ahí están las conferencias Gratis Hay más de 40 conferencias De usted puede capacitarse Y aprender sobre liberación Hacerse usted liberación Autoliberación Y ayudar a otros A hacer liberación Esto es lo que estamos Necesitando de usted Usted es Usted es clave En este ministerio Para que Para que el poder de Dios Sea transmitido Y mucha gente Sea liberada Sanadas En el nombre poderoso de Jesús Así que Los invitamos Bendiciones Chao Así es hermanos Los invitamos A unirse a esto Es sencillo Como explico Ahí está toda la paz En internet Usted puede empezar Desde ya Necesitamos eso Necesitamos que se una Que se una Que se una Que se una Y gloria a Jesucristo Que está colocando A gente En el corazón Para que se una Este ministerio Tremendamente Ya no hay No hay contrato No hay contrato No hay contrato De trabajo Nada Aquí ninguno Recibe el sueldo Que yo recibo un sueldo Que me pagan a mi De que yo recibo un sueldo Aquí nada Aquí todo es espiritual Aquí el que entra Y que quiere aprender Aprende Y que quiere Aprender O sea que tú aquí Hermano Este es espiritual Por eso cada vez Más y más Y más Y más Y más Y más Se va extendiendo Esto hermano Para la gloria De mi Señor Jesucristo Hermano Él se lo merece Hermano Él se lo merece Hermano Él se lo merece Él se lo merece Hermano Así que Los invito También tenemos Los libros Hermano Es clave Todo este material Es clave Tengan los libros Más pronto posible Los libros Es herramienta tremenda Es herramienta tremenda Para esto Para Para qué Para que Todo este capacitación Mi pueblo se perdió Por falta de conocimiento Y esto ya Estamos aquí Conectado para todos ustedes Aquí tenemos Todos los libros Son claves Para que usted Se haga usted Liberación Usted se haga Autoliberación Autoliberación Liberación Y ayuda a mucha gente Hermano Necesitamos eso Necesitamos eso hermano ¿Cuál es el objetivo? Y además Estos libros son Tres claves ¿Y cuál es el objetivo? Ese es el objetivo Que la gente Sala libre de enfermedades Que sea libre de demonios Ese es el objetivo De este ministerio Ahora Para esto Entremos ahí En la página de internet Tenemos la conferencia Tenemos ahí Toda la conferencia Que hacemos todos los sábados Aquí La dejamos en la página de internet Así que Más de 40 conferencias Que usted puede Incluso Usted puede sacar DVD Bájalo Si quiere venderlo Renegociarlo O regalarlo Hágalo Ahora No lo venda Porque no es correcto eso Pero Entréguelo Repártalo Hágalo Hágalo Yo quiero hermano Que usted se meta en esto Un pasión En Cristo Jesús Necesitamos que la gente Sea libre Hermano Como que la gente Sufriendo 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 No hermano No hermano Me da cosa hermano Me da cosa hermano Bájalo a los hospitales Y enfermo No hermano Esto es una realidad Vamos a empezar con esta La conferencia Recuerda la conferencia Que Llamo con la conferencia De Del Del sábado El sábado pasado Esa conferencia Fue la que fue Hecha en Georgia No en Georgia Perdón Aquí en En Portland Otro estado aquí Que fue clave Esta conferencia Efecto Muy clave Entonces que la escuchen Por favor Bienvenido Entonces La siguiente Hermana ¿Qué pasó? No No Son un grito Un pobre No hermano Cuando Que No De Mañana Entonces Le paro Dos Día Para Si Ya Tengo La foto Que En En In Las Listo Lo que Me la Mio Cuando Yo Mira La foto De Esa Pobre Mujer Los Días Guado Hermano Mira Tan Unible Esa Cosa Que Yo Yo No Se le he mostrado Porque Esa Cosa Impacta La sangre Enviva La carne Enviva Los pies Hinchados Todo Y manchados Ya El cuerpo Ya Manchados Tengo Yo Tengo Que Y Tengo Hing 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 ya me voy, ya me voy, ya me voy y me dijeron ¿quien esta ahi? pero me dijeron, no, lo trae todavia pero me dijeron ¿quien eres tu? yo soy María Alonza yo no sabia a esa altura quien era María Alonza en ese momento para que me conoces es un demonio o sea algo muy conocido que nos parece el cual era en donde usamos yo sobre esa pulveria María Alonza me dijeron Manonza si Manonza y como me parece a esta mujer entonces me empece a explicar a mi me empece a explicar a eso incluso yo eso dos partes a la grabe no me puedo sorpresa yo grabé lo que hablan por teléfono y yo grabando grabando todo lo que estaba hablando a ella entonces eso esta en Youtube todo esta en Youtube todo esta en Youtube te voy a buscarlo y entonces me explica a ella no, lo que pasa es que yo estoy aquí tal vez ya porque la vecina yo tengo la vecina la vecina le hizo pulveria y le dio un jugo de maracuyaba la dio nombre de jugo un jugo de maracuyaba que ella incluso lo probó no le gustó no le gustó y el resto se lo llevaba al perro un perro que estaba ahí y el perro se murió enseguida de eso hasta aquí estoy yo y el perro que esa mujer lo hizo por envidia por envidia por envidia hermano sermento y el perro que esa mujer la verdad yo por envidia por envidia por envidia por envidia por envidia por envidia porque la mayoría de la gente que ha hecho liberación el 95% o el 100% encontrado de poner pulveria sea que usted echaron pulveria sea que usted echó pulveria sea que usted invitó a alguien para hacer pulveria alguien o invitó a acompañó alguien de pulveria o padres, abuelos, manda abuelos hicieron algo de pulveria o sea que las posibilidades son altísimas entonces entonces ahí ahí empecé de ver que el asunto funcionaba entonces empecé a hacer por asi por teléfono entonces que tal por internet ya por youtube y empecé por youtube la primera persona que empieza a hacer liberación por youtube osea por teléfono por cámara por cualquier parte del mundo entero el demonio me hace a la invidia pues yo fuera a la muerte de Jesús y se vaya al aire y las personas quedan sanas y liberadas en el poder de Dios para Dios no es imposible aquí hemos hablado en la tecnología a esta altura a esta altura han sido liberadas miles a esta altura ya este unitario ha crecido que ya estamos tenemos ya sedes en Marucares estamos en más de 15 países actualmente tenemos gente a grupo haciendo ya liberación incluso con policia liberación a iglesia estamos en Argentina en Argentina fuera de Argentina México en Japón en Alemania en Suiza tenemos muchos en España tenemos gente haciendo liberación que Dios ha dado a través de ministerio este ministerio no es un ministerio para para iglesia para que en la iglesia para que en la iglesia hagan lo mismo aquí con el pastor yo sé que van a hacer está lo mismo ustedes, porque yo estoy aquí no voy a dar vida mía, y ustedes van a ir por Dios, ustedes van a ir por Dios de aquí, pero yo no puedo, pero hasta ahí no va a llegar a esto, ustedes van a ir a aprender sobre liberación, y van a hacer lo mismo ustedes aquí, dejamos de aquí, ustedes al grupo de liberación, ya hermanos Martín, hermanos, 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 ya empezamos a cambiar la liberación, ya que asalmas, hermanos, muchas cosas, pero eso no sale para ellos, para el pueblo de ustedes, no, 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 ustedes van a aprender a hacer liberación, están los libros, por eso me he abierto los libros, principalmente, y que estén en todos los libros, o dan conferencias, ahí te edifico con presas carnes, que pueden verlas, estudiarlas, y que eso para ustedes, eso para ustedes, para ustedes, parte de Jesús para ustedes, ya está bueno que tanto barbado, declarado en el día para ustedes, sin fin, y multiplicadamente, la otra santidad, no es buena, y gracias por lo que está afectando, sin nombrada, este es lo menos un poco de testimonio de hermanos, en la biblioteca conferencias, es un lado, voy a hacer, básicamente aquí en todos los días, pero porque yo lo máximo, voy a hacer algo de liberación, que voy a hacer ahora, que ya empezamos a hacer liberación, y que a mi iglesia, ustedes, que ustedes, que ustedes, hay muchos demonios, ¿ok?, muchos, no piden, ¿a qué?, a tomar de vivir el demonio aquí, aquí, dentro de ustedes, dentro de ustedes, pero muchos demonios de ustedes, ya empezaban a irse, muchos de ustedes, ya empezaban a irse, muchos de ustedes, ya empezaban a irse, muchos de ustedes, ya han sintiendo cosas raras, actualmente, y muchos de ustedes, ya empezaban a sentirse, ya, más, deliriano, actualmente, alguien que ya está siendo un poco diferente, más deliriano, grande brazo, alguien que se siente un poco mal, que se está cambiando libre ahora mismo, grande brazo, que se siente un poco más diferente ahora, yo sé que hay algunos, ¿estos entienden un poco eliriano o eliriano? algo, o sea, el perro salido, ellos conocen, y ellos saben, ellos saben, y antes que lo hicieran, ellos están mirando, porque saben que los hombres, yo lo vivo a la vida, con el dolor de Jesucristo, ellos saben, lo creen, y ustedes van a ver muchas cosas ahora, así es, amén, amén, Gracias.